blacklist esto es lo más importante Buen día mi gente ¿Cómo están? volvimos la gente esta durmiendo todavía vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buen día, buen día, buen día a los muchachos. Estamos de vuelta, por fin, en Paraguay, en el río. No puedo expresar todo en lo que es. La expresión de mi rostro no alcanza para expresar todo lo feliz que estoy. Acá con los muchachos. Están preparando una arma especial. Creo que va a ser algo para su rubí o algo así, según lo que está preparando. Es una de esas trampas. Ese se prepara para lo grande. Miren dónde estamos, en el río. Río Paraguay, Sudamérica. Estamos de en Sanjita. No es la primera vez que venimos aquí. Y hoy va a ser día de aventura. Día de pesca. El lugar está hermosísimo. El clima está perfecto, nubladito. Así es que con todas las ganas nos vamos al agua. Y le vamos a llevar a ustedes buenos materiales. Allá están los muchachos. Ahí está Hugo, Diego, Giovanni, Eber, Fabián. Todos los muchachos están ahí planeando qué es lo que van a sacar. Emoción total. Vamos a ver si después de la pesca siguen emocionados así como ahora. Contando historias de que cuando quitaron su rubí de 20, 30 kilos. Todito a esa medida. Llevamos a ver su capacidad ahora en la pesca. Miren cómo están. Eber está armando todavía su equipo. Miren ahí. Creo que a la tardecita para armar todo. Para la noche. La pinta de Eber. O sea, la amazona se asusta cuando le ve a Eber. Trajimos más galletas que carnal. Por fin, por fin, por fin. Bueno, después de buscar los lugares donde vamos a pescar. Tengo un problema porque el viento es bastante fuerte. Y vamos a probar aquí. Esa zona. Esta zona todita es zona al baño. Salimos un poquito más para que se estante los rojos. Porque no se quedaba. Y con este viento también empujamos. Entonces, vamos a probar este costado. Bueno, los muchachos. Vamos a usar. Por ahora, vamos a usar tanza doble. Lo tradicional. Como corre fuerte. Vamos a usar. Vamos a ponerle. Vamos a probar primero. Con uno de 100. Y después voy a ir así probando. Tengo un hilo 0.30. El regalo de mi amigo sigue aquí. Muchas gracias por eso. Hoy seguramente va a traer unos buenos matillos. Y bueno, vamos a probar con sebo y. Y como ya le dije, la doble tanza. Lo que hacemos es le añadimos la plomada. Con el ganchito. Y ya lo tenemos así. No me digan ahora que no quite. Esto también cuenta. Pero vamos a tirar otra vez al agua. Al agua, muchachos. Al agua, al agua, al agua. Como tienes un vino. Ahí va. La fe es bori bori, eh, cabrón. Salió uno. Salió uno. Me afrazo de un riachito. Pero está minado de piraña. Ahí ya colabore uno. Pagué impuesto. Impuesto al río. Uno de mis anzuelos ya se fue. La pinta. Muy bien. Se vino para el caldito. Uno más para el caldito. Sí, señor. Vamos sumando. Cambiamos de lugar. Vinimos en una boca. Miren lo que está. Ahí vinimos el brazo. Está minado de piraña. Sí. Y este abierto acá. Acá hay un pozo por lo visto. Bueno. Lindo mandillo para el caldito. Está pesado, está pesado, está pesado. Siete kilos, ocho kilos. Vamos, mandillito. Mandillito para el caldito. Está tirando este. Está tirando. Está tirando. Vamos a ver si cuántos machetillitos sacamos. Vamos a volver a la vieja escuela. Vamos a ver si. Porque recién quite uno. Y ahora vamos a sacar otro. Es una. ¿Cómo no? Fuerito. Y ese fue demasiado. Vamos a sacar. Así. Ese es el método. Te voy a mostrar. Te voy a sacar otro enseguida. Alar. Legal. Ese hay mucho acá. Vamos a dejarle más profundidad. Eso. Miren. Miren ahí. Este es el tirañito. Ese es el pirañón. Bueno. Vamos a juntar para sacarlo, ¿eh? Sí. Ya que no cae nada, vamos a sacar pirañito. Tiraña hay mucho. ¿Viene? 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 ¿Puedes tener tu plomo más grande todavía? No. No. ¡Bien viejo! ¡Bien cajabalando! ¡Vamos, papá! Alzándome ya que te que se caiga. Para mí que es el más grande. El más grande de todos, boludo. ¡Bien viejo! ¡Bien ahí, papá! ¡Bien! Yo la tengo enseñando. ¡Bien! Tendré que enseñarle a quitar. El limpio. El tiene que sacar su primera pesca. ¡Vamos, Diego! Estás más justo. Justo estaba grabando. Y ahí, en ese juego, es el que él te puede lastimar. Le corta más vueltas. Le corta más vueltas. ¿Ok? ¿Es a usted lo que preguntó? Sí. Luego, después de aquella le voy a agarrar. Mira. De esta parte de abajo. Ahí le miras hacia dónde está tu anzuelo. Y le jugas en sentido contrario. ¿Ves? ¡Qué loco! Este, venga. ¡Qué bien que le agarraste! ¡Qué bien! ¡Hola, bebé! ¡Qué loco, muchacho! Ya no te vayas acá, boludo. Ese te llega a agarrarse. Este es loco, bebé. Este es loco, bebé. ¡Más mojarrita, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! Eres bohingo, o sea, diquita el huevo. ¡Qué loco, bebé! ¡Va, leco! Venga, carajo, eh. Una piraña. Una piraña. Le pusimos... Le cambiamos la... El anzuelo. Le pusimos un anzuelo grande. Como para su rubí o otra especie. Y cayó esta... Miren lo que es su diente. Miren lo que es su diente. Con esto no se joden, eh. Lo más importante de la pesca es la empanadita. Con galletas. ¿Qué es la comida favorita de ustedes en la pesca? Porque hay mucho. Empanada con galletas. Este es también el famoso picadillo. Mortadela. Y hoy, por ejemplo, comí un poquito de paté. Pero este ya es de primer nivel. Ajá. Hoy vine con camarógrafo y todo, miren. Acércate. Aléjate. Ven a mí. ¿Viste? No, bien, nada. Hoy vine preparado, muchachos. He encontrado lugares en los que la gente cree que es perseguida y cazada por criaturas ultramundanas. Me llamo Jeremy Wade. Explorador, biólogo y pescador extremo. ¿Cuántos pescadores tenemos? ¿Tenemos que este? ¿Cuántos pescadores tenemos? ¿Tenemos que este? ¿Este tengo? ¿Qué? ¿La única pescadores? La única pescadores. ¿El único que tenemos que hacer? Vamos sumándolo, muchachos. Para el caldito ya... Poco a poco. No importa si no pescamos, no importa si llueve. No importa si el día no sale de repente como uno planea desde el punto de vista de pesca. Acá lo que importa es que salí de esa rutina, salí de esa ciudad, salí del ruido, venía algo diferente. Venga, venga. Estoy gustando, venga, la naturaleza. ¿Qué más? La naturaleza humana, ¿eh? Ellos lo que hacen es pesca sustentable, porque pescan todito y después sueltan todito otra vez. ¿Eso es parte de pesca deportiva hacen esto, muchachos? Tuvimos una mala racha, que por culpa de falta de concentración. ¿No salió como dijo... Sí, pero esperamos para la próxima fecha, para obtener un mejor resultado. ¡Oh, muchachos! Ha sido un placer. Estamos de vuelta. Quédense ahí en el canal. Suscríbanse al canal. Tenemos mucha aventura todavía. Hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Chao, chao!